Bueno, yo me llamo María del Canto, todo el mundo me llama Maricanto... ...y yo como profesión soy educadora infantil... ...ahora la relación mía con el azabache es que mi marido... ...Eliseo Nicolás Alonso fue azabachero muchísimos años... ...entonces bueno, pues yo viví con él el mundo del azabache... ...durante todos esos años hasta que él falleció. A ver, la historia de Eliseo es un poco peculiar porque a ver... ...bueno, él nació en Pravia, en Agones... ...y la verdad es que él desde pequeño tenía una habilidad impresionante... ...ya de bien pequeñín con una navaja tallaba trocinos de madera... ...que le iban llegando, que tal, hacía cosinas... ...él tenía mucha habilidad manual y además tenía una perspectiva espacial... ...y de volúmenes increíble ya desde muy pequeñín... ...y cuando él acabó el bachillerato le dijo al padre que quería ir a estudiar Bellas Artes... ...ya que ya había que ir a Valencia o a Madrid... ...el padre le dijo que no, que no, que no... ...que en su familia eran todos o militares o maestros... ...y que él que escogiera, pero que artista no, que eso era de malvivir... ...y entonces, pues como lo de militar, por ahí sí que no iban los tiros... ...eh, hizo maestro, hizo profesor de EGB, se llamaba entonces... ...entonces bueno, él de formación era profesor de EGB... ...pero cuando acabó la carrera, por contentar a su padre... ...fíjate tú qué cosas, ¿eh? ...acabó la carrera, contentó al padre... ...pero después dijo, no, ahora me voy a dedicar a lo que realmente a mí me gusta... ...que es expresarme de una forma que no es ser maestro... ...sino quiero expresarme con otros materiales... ...y empezaba a tallar la madera, hacer esculturas... ...y bueno, pues en un momento dado... ...llegó a sus manos un trozo de azabache... ...ya le pareció como un material mágico, ¿no? ...y le encantó, claro, empezó a... ...la formación que él tenía en ese sentido era cero, él era maestro... ...con lo cual no tenía ningún tipo de formación... ...ni en talla de madera, ni en azabache... ...era autodidacta totalmente... ...y empezó a, bueno, pues a trabajar la azabache... ...a explorar el mundo de la azabache... ...a investigar, a hacer, pues, bueno... ...muchísimas investigaciones que lo de él era... ...esayo-error, ¿sabes? ...porque siempre hubo un montón de piezas que tuvo que desechar... ...porque empezaba creyendo que las cosas iban a ir por un sitio... ...y al final acababan mal... ...lo limitaba el tamaño del material... ...y entonces, como lo limitaba el tamaño del material... ...empezó a hacer mezclas... ...empezó a mezclarlo con madera... ...empezó a mezclarlo con otro tipo de piedras... ...ahí tenía otra dificultad... ...porque no se podía mezclar... ...el azabache no se podía y no se puede mezclar con... ...según qué tipo de maderas y según qué tipo de piedras preciosas... ...por ejemplo, las maderas tienen que ser muy densas... ...tiene que ser o tejo, o boj, o guayacán... ...ya maderas tropicales... ...y luego las piedras tienen que ser también densas... ...entonces, pues era ir ensayando... ...e ir buscando lo que en el azabache a la hora de pulir... ...podía ser homogéneo con el material... ...y bueno, en eso estaba... ...siempre... ...nosotros antes de vivir aquí... ...vivíamos en un pueblo que se llama Reconco... ...en la casa escuela... ...y ahí es donde tuvo él básicamente el taller... ...todo el tiempo que él se dedicó a la azabache... ...la verdad es que cuando vinimos para aquí... ...fíjate, a los tres meses de estar aquí ya se puso malín... ...y bueno, ya no pudo seguir trabajando... ...el taller lo tenía allí... ...aquí, bueno, luego os voy a enseñar... ...porque está guardado lo que era la mesa... ...de trabajar y todas las herramientas... ...os las voy a enseñar porque las tengo todas guardadas... ...pero digamos que el taller estaba allí en Reconco... ...aquí él lo que tenía era que luego, claro, ya... ...pues no pudo llevarse a cabo... ...tenía pensado poner una escuela de azabachería... ...porque era su idea, enseñar, enseñar... ...él tenía las técnicas que él había investigado... ...él quería transmitirlas... ...él no quería nada para él... ...quería transmitir esas técnicas... ...para que todos los demás pudieran tener acceso a ellas... ...y bueno, utilizarlas o no... ...pero por lo menos que las conocieran, ¿no?... ...y tenía en mente, y de hecho ya lo había hablado... ...con gente de aquí, del Camín Real... ...del Próder y todo esto... ...ya habían, bueno, pues habían medio hecho ya un proyecto... ...para hacer una escuela de azabachería... ...pero, bueno, la muerte trunca todas esas cosas... ...con lo cual nunca fue posible llegar a eso. A ver, él, lo que sí, compañeros que venían... ...y le preguntaban, porque él, en cuanto veían, por ejemplo... ...él enseñaba las piezas... ...y decían, madre, pero ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo incrustaste esto? ¿Cómo es posible? Entonces, él, bueno... ...explicaba todo lo que hubiera que explicar y más... ...pero no, aprendices en el taller no tuvo nunca, ¿no?... ...el tipo de pieza que hacía él tampoco... ...tampoco daba lugar a tener aprendices... ...porque eran piezas únicas... ...eran piezas muy elaboradas... ...y eran piezas que sólo podía hacer él, o sea, no podía... ...bueno, a ver... ...élise a la hora de trabajar el azabache... ...lo que le gustaba más era el volumen... ...claro, la parte más comercial era la joyería... ...la parte de joyería sí que es verdad que, claro... ...es la que más salida tenía, siempre tuvo... ...pero a él en realidad lo que le gustaba eran las mezclas... ...y el volumen, ¿eh?... ...el hacer cosas con volumen... ...él admiraba, admiraba a los profesionales... ...a los azabacheros tradicionales... ...sentía una admiración grande por ellos... ...porque la verdad es que hay piezas tradicionales de artesanía... ...bolas facetadas de 20.000 caras... ...bueno, maravillosas... ...y a él le encantaban... ...lo que pasa que él, claro, él quería darle un giro al azabache... ...él fue como un revulsivo en el azabache... ...porque hasta que él llegó... ...las piezas que se veían en el azabache eran... ...los pendientes de lágrima... ...los collares de cuentas... ...y las cruces de azabache y las ciguas... ...o sea, no había otra cosa... ...y cuando él llegó empezó, bueno, pues a elaborar toda esta... ...serie de novedades y cosas novedosas... ...y claro, fue un resurgir del azabache ya... ...porque, bueno, como sabéis, el azabache... ...básicamente se utilizaba como joya de luto... ...y a partir de que él se empezó a hacer los diseños que él hacía... ...ya empezó a utilizarse, bueno, por todo tipo de personas... ...para todo tipo de cosas... ...a él le gustaba mucho la naturaleza... ...entonces él siempre introducía cosas de la naturaleza en las obras... ...por ejemplo, tenía muchísimos medallones con constelaciones... ...con lunas, con estrellas, hacia las constelaciones... ...después le gustaban mucho también los círculos, los símbolos solares celtas... ...también le gustaban muchísimo... ...y luego también trabajaba mucho el arte prerrománico... ...y cualquier tipo de estilo artístico... ...porque la verdad es que Elise era un hombre... ...yo siempre le decía que era un hombre del renacimiento... ...porque no tenía ningún problema en hacer volumen... ...en hacer una talla, en hacer un bajo relieve, en hacer un alto relieve... ...o sea, no tenía ningún tipo de dificultad... ...en ningún tipo de disciplina artística... ...entonces es que... ...y además siendo autodidacta... ...porque a mí me maravillaba, ¿no? ...yo que lo veía trabajar... ...porque luego la gente pensaba que utilizaba medidas, planos... ...y no utilizaba nada, o sea, era una cosa... ...era increíble, lo de Elise era increíble... ...y bueno, pues referentes todos los artistas del mundo del arte, ¿sabes? ...porque a mí me tocaba lo más crudo... ...me tocaba hacer las cuentas... ...yo era la que llevaba la contabilidad del taller... ...con lo cual, cada tres meses había que hacer declaraciones de IVA... ...el IRPF, no sé qué... ...todas estas cosas de Hacienda las llevaba yo... ...la parte comercial también... ...cuando él iba a una feria... ...cuando íbamos a alguna feria... ...a él, lo de estar allí... ...no, no, no, no iba nada... ...entonces pues bueno, pues yo le echaba una mano en ese sentido... ...porque luego, claro, llegaba gente que querían verlo a él... ...porque bueno, yo estaba allí... ...podía explicarles cualquier cosa que quisieran... ...pero había gente que llegaba y quería ver al artista... ...y entonces bueno, yo ya pues les ponía ahora... ...digo, a ver, el club de fans por favor... ...hoy a partir de las ocho... ...y entonces ya llegaban todas allí... ...y ya bueno, bueno, estaban encantadas... ...porque además él es que tenía como mucho carisma, ¿no?... ...y bueno, pues el don de gente era, vamos... ...sí, era más, era femenino... ...porque claro, la joyería parece que básicamente es de mujeres, ¿no?... ...el cliente era masculino también... ...porque los hombres iban a comprar o venían a comprar... ...para sus mujeres, para sus novias, para sus hermanas... ...y quiero decir, el cliente era tanto hombres como mujeres... ...pero digamos que después el usuario último o usuaria... ...casi siempre eran mujeres... ...y después, bueno, ya si pasamos a la parte del volumen... ...ya ahí estamos en regalos de tipo institucional... ...que le encargaba pues el principado, el ayuntamiento... ...ya eran esculturas para cosas muy determinadas... ...ahí ya no era joyería, ¿entiendes?... ...pero sí que básicamente lo que más comercializaba era joyería... ...el tema del azabache es un tema sangrante... ...la artesanía más antigua del Principado de Asturias... ...es la azabachería... ...o sea, ya hay cuentas de azabache que se encontraron... ...en enterramientos neolíticos... ...entonces estamos hablando de un material... ...que aquí en Asturias se trabajó desde esa época... ...o sea, fíjate de cuándo estamos hablando... ...y que nunca, nunca, nunca tuvo el reconocimiento... ...que tendría que haber tenido... ...de hecho, de las minas de Asturias se llevó azabache para Inglaterra... ...se llevó azabache para Galicia... ...se llevó azabache para muchísimos sitios... ...y ahora mismo las minas están cerradas... ...lo que a mí me parece una cosa sangrante... ...Lise luchó y luchó y llevó años luchando... ...porque esas minas se volvieran a abrir... ...porque hay azabache... ...quiero decir, no es que no haya azabache... ...hay azabache... ...y el azabache de Asturias es el verdadero azabache... ...y el que es de calidad... ...porque ahora están trayendo productos de fuera... ...que son negros, que se pueden trabajar... ...pero que no son azabache... ...son otro tipo de lignito, otro tipo de material... ...que no tiene, vamos, la calidad de azabache... ...ni por asomo... ...y la artesanía del azabache... ...en Asturias, no hay, no hay políticos valientes... ...no hay políticos que se atrevan a afrontar el tema del azabache... ...que fíjate tú, es un recurso... ...que podría dar muchísimos puestos de trabajo... ...y quedaría Asturias un lugar, pero... ...importantísimo, ¿eh? Resulta que se... ...hacen un montón de catálogos... ...el azabache, el último azabachero... ...el último minero, azabache, azabache, azabache... ...y resulta que no hay azabache... ...hay muchísima gente que querría trabajar el azabache... ...pero es que no hay azabache... ...entonces, hasta que alguien no llegue... ...alguien valiente y... ...y se atreva a decir... ...vamos a poner otra vez en funcionamiento las minas... ...que no es tan complicado, ¿eh? Pues... ...espero que ese día llegue, pero desde luego ahora mismo... ...es penoso, o sea, el mundo del azabache ahora mismo es... ...penoso, pero penoso porque no hay azabache... ...porque hay gente buenísima y hay gente que desearía... ...trabajar, pero no hay... ...el futuro del azabache no tiene por qué ser negro... ...como el material, desde luego... ...sería estupendo que... ...pues lo que os decía antes... ...que hubiera algún político, que llegase algún político... ...y dijera, vamos a mover esto, porque esto podría ser... ...pues un montón de puestos de trabajo, un montón de... ...o sea, daría otro nivel a Asturias... ...porque sí, la gente llega a Asturias y el tema del azabache le suena... ...pero luego, tampoco hay tantos talleres ahora... ...tampoco hay alguien que se dedique a la didáctica del azabache... ...de una manera un poco, pues digamos, normalizada... ...y claro, es el no tener material y lo peor de todo, claro... ...es que están metiendo materiales que no son... ...yo espero, como punto positivo, que se saque azabache... ...que hay azabache, que hay minas de azabache en Asturias... ...que tienen mucho azabache, porque además eso está estudiado... ...quiero decir, geológicamente, las vetas del azabache están ahí... ...están sin sacar, bueno, pues yo espero, de verdad... ...y lo deseo, lo deseo porque, fíjate, sobre todo... ...porque Elise luchó muchísimo, muchísimo, muchísimo... ...toda su vida profesional, porque las minas de azabache se abrieran... ...y desde luego, si empezaran a sacar material aquí en Asturias... ...yo creo que, vamos, que sería un bien para todo el mundo... ...que quiere trabajar el azabache y que le gusta el azabache... ...sería estupendo, y espero que eso suceda. Mira, esta es una pieza muy guapa, ¿eh? Es que, a veces, las piezas más sencillas son las más guapas, ¿eh? Mira, esta, por ejemplo, que solamente es... ...eh, veis, bueno, la verdad es que luego, técnicamente es muy complicado, ¿eh? Porque, mira, esto es madera de nogal, lo de abajo, ¿eh? Y luego, encima, tiene una pieza de azabache. Esa pieza de azabache lleva dentro un punteado en el azabache... ...y después, la luna, que es una incrustación de oro... ...y, perdón, la luna, que es una incrustación de marfil... ...y el puntito ese es Venus. Eso es un amanecer, ¿eh? Cuando ves Venus al lado de la luna, cuando se está metiendo, eso es. Pero, fijaros, técnicamente hacer la luna era dos procesos, que aquí no se ven... ...porque la luna así, con esta forma, es imposible incrustarla ahí. O sea, con esos piquinos, eso es imposible, incrustarlo ahí. Entonces, ¿qué hacía? Él hacía un torno, un torno es, bueno, redondo, ¿eh? Un fin de azabache, hoy de azabache, de marfil... ...incrustaba el torno entero de azabache... ...y luego sobre ese torno de azabache, incrustaba otro torno de marfil... ...y que quedase solamente a la vista lo que a él le interesaba, de la luna. O luna menguante, o luna increciente, o luna llena... ...pero el proceso de la luna son dos procesos, ¿eh? No es incrustado ahí solamente. Lo que pasa es que, bueno, como está incrustado y luego está trabajado por encima... ...y muy bien pulido, no se ve. Tú lo que ves es la luna. Pero técnicamente, a ver, los trabajos de Elise técnicamente eran muy, muy, muy complicados. Le llevaban mucho tiempo, o sea, era muchísimo. Lo que tenía que, cada pieza le llevaba muchísimo tiempo... ...porque eran muchos detalles, eran muchísimos. Esa que es tan sencilla es muy guapa. Y después, aquí, por ejemplo, tenemos otra... ...que la parte de fuera es tejo. Y la mitad de la pieza es azabache... ...y la otra mitad es madera. En la parte de madera lleva incrustado marfil... ...y en la parte de azabache lleva incrustado marfil y madera. Cada incrustación se hace una por una. Con un torno, además, son operaciones delicadísimas... ...porque en cualquier momento el micromotor puede fallar. Si no tienes mucho pulso, puede... Quiero decir, es que era muy, muy, muy complicado. Después, la serie de las constelaciones. Por ejemplo, mira, esta es la constelación de Leo. En esta constelación, por ejemplo, las dos estrellas más importantes... ...de la constelación, que eran Régulo y de Nébola... ...pues las hizo en marfil y después las otras en oro y en plata. Las constelaciones hacían muchísimo. Y luego, por ejemplo, este es un motivo que hay en una panera de Pola de Allande. Es de... En las paneras hubo una época que venían maestros tallistas del País Vasco... ...a tallar las maderas, a las paneras y los horreos. Y había un tal Gabriel de Iriarte, que era vasco, que venía a hacer tallas. Y este es el tipo de talla que hacía ese hombre. Y Lise copió este círculo de esa panera. Y luego este otro círculo solar también, que era típico de... ...que eran símbolos solares de los celtas. Esta es de ámbar. Porque a veces también, bueno, pues le apetecía... A veces hacía algo en coral, hacía algo en ámbar. Pero bueno, esta, por ejemplo, es en ámbar. Y esta, esta es técnicamente también muy complicada... ...porque está toda hecha de la misma pieza. La primera dificultad de esta pieza es que para encontrar una pieza original... ...en la que tú pudieses trabajar, que fuese sana... ...porque claro, el azabache lo que tiene es que tiene muchísimas impurezas... ...de arenisca y de otros materiales. Entonces, a lo mejor tienes una pieza que la ves por fuera que es muy sana... ...pero intentas trabajarla y casca, rompe... ...bueno, en fin, tiene mucha dificultad encontrar una pieza tan sana. Y después, pues lo que hacía era, de la misma pieza, hacía el medallón... ...el asa del medallón y la reasa del medallón. Todo estaba hecho de la misma pieza. Y es bueno, es muy dificultoso hacer esta pieza. Porque, fíjate, en la época victoriana, que es la época en la que... ...Inglaterra importó de aquí de Asturias muchísimo azabache... ...allí la utilizaban como joya de luto, que bueno, la reina Victoria... ...fue la primera que empezó a utilizar esto como joya de luto... ...pues lo hacían, hacían este tipo de pieza de camafeo... ...que llamaban ellos, pero pegaban. O sea, hacían en dos partes y luego lo pegaban, lo unían. Pero esta está hecha entera de una pieza. Esta, por ejemplo, es una celosía del prerrománico de San Miguel de Lillo. Tiene un tordo aquí, el tordo claro, fíjate. Vosotros tendríais que mirarlo con una lupa. Porque el tordo tiene el pico de madera de boj... ...y luego tiene el ojo de madera de nogal... ...y dentro del ojo, la pupila de azabache. O sea, es, vamos, de una precisión increíble. Y después esta cadena, por ejemplo, también está hecha entera de una pieza. Esta cadena... ...él la hizo empezando la pieza en bruto, por aquí, para que se viese la pieza en bruto. También es verdad que también tenía que partir de una pieza muy sana... ...y para que se viera el desarrollo, ¿no? Como empezaba aquí y después como iba haciendo el primer eslabón y luego los otros... ...y todos de una misma pieza, ¿eh? Están... ...no están pegados, ni están... ...nada de nada, están... ...porque sí que después también había gente que hacía cadenas, pero hacía mitades... ...y entonces después las pegaban. Pero no, dice... ...está entero, hecho de una pieza. Y bueno, fijaros, este... ...este lacín que hay aquí... ...este técnicamente es complicadísimo también... ...porque... ...fijaros qué cantidad de... ...las hendiduras que tiene para hacer el lazo, luego la parte central... ...esto es muy... ...y además lo que es difícil también es muy pulirlo. El azabache... ...pulir el azabache para que te quede muy bien pulido... ...que no se note ningún rastro de pulimento... ...porque lleva el azabache y pulirlo lleva bastantes fases, ¿eh? Hay que pulirlo con tres pulimentos por lo menos... ...y después que no quede rayado, que quede brillante... ...y con ese brillo que tiene el azabache... ...porque el brillo del azabache... ...si está bien pulido... ...nunca se estropea... ...siempre va a tener el mismo brillo. No es como el coral, por ejemplo... ...que el coral en cuanto el perfume un poco le puede tocar... ...o con el tiempo el pulido del coral se deteriora... ...no, el azabache si está bien pulido como es este... ...pasa el tiempo y sigue con el mismo brillo que... ...que tenía en el momento de pulirlo. Aquí hay otras piecinas muy pequeñas... ...que yo no sé si se puede notar el detalle... ...esto hay un trasgu, mira... ...pero si os fijáis este trasgu tiene todos los detalles... ...es que tiene hasta las pestañas... ...o sea, fijaros una pieza tan pequeña, tan pequeña como esta... ...esto fue de una serie que hizo al principio... ...y cuando él empezó venía un representante de joyería de Santiago... ...y quería que hiciera piecinas pequeñas de este tipo... ...que decía que allí en Santiago que se vendían muy bien... ...Santiago se hizo muchísimos porque le encargaba a Santiago... ...figurinas del apóstol... ...y después de este tipo de figurina que decía que allí que se vendía muy bien... ...claro, al principio cuando estaba empezando... ...pues hizo muchas, claro... ...para este hombre que le llevaba a Galicia... ...luego ya, vamos... ...lo dejó porque esto no era lo de él... ...quiero decir, esto fue en un momento muy puntual, ¿no? ...pero cada pieza de estas está tan trabajada como esta... ...o sea, está... ...vamos, al detalle... ...después no sé qué más os puedo enseñar por aquí... ...bueno, esta llave que también... ...es que cada pieza que podáis ver podemos estar viéndola un buen rato... ...porque tiene todos, todos, todos los detalles... ...esta llave... ...luego esto es un medallón de la Catedral de León... ...que es un rosetón... ...del gótico... ...y esto es... ...complicadísimo de hacer... ...complicadísimo porque... ...en el último... ...momento... ...puede la pieza... ...cascar... ...o sea, hay que tener unos movimientos... ...pero muy, muy, muy precisos... ...para hacer todo este calao... ...en un material tan complicado de trabajar como es el azabache... ...de hecho calaos de este tipo no veis muchos, ¿eh? Veréis mucho azabache pero... ...así piezas de este tipo con este calao no... ...no veréis muchas... ...y este es otro también... ...que es de también de una celosía de San Miguel de Lillo... ...que también es muy complicado de hacer... ...lleva el típico sogueado del prerrománico... ...y... ...la hoja esta de castaño mira también es muy guapa... ...que lleva todas las... ...las nervaduras de la hoja... ...es muy guapa también... ...y... 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 ...y...